Es el inédito Y con el flow Hey hey men El fuego se prendió La música sonó La bíbol se contagió Hey hey friend La energía se pegó El hip hop de mi pueblo colombiano la rompió Hey hey men Y yo sé que no Pa' parar el pueblo del rap se enamoró Y es así Mi medi tiene prendida la cabeza Fabrica un ritmo que embeleza Mi flow imotiza Mi estilo desestresa Mi melo relaja más Que un orgasmo piensa Hey Pa' muchos es una proeza Pa' mi es naturaleza Es si será mi mejor destreza Es tan complejo que tu mente en momentos no lo procesa No entiendes como te prende Pero inmediatamente te quita hasta la pereza Hoy sinceramente con el alma hago esta promesa Enamorarme de la silueta de mi prosa Como si fuera la más hermosa princesa Apasionarme Hacerlo cada vez de una manera más teza Mi integridad siempre ha salido ilesa Porque mi talento lo ejercido con pureza Los amo, los hago con sutileza Es absoluta fineza Tiene firmeza La silueta no cesa Y con el nunca desexpresa En forma de rimas una espectacular belleza Hey 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 Friend Bien contento llegó Es el inédito Inspirado y con el flow Hey Hey Man El fuego se prendió La música sonó La people se contagió Hey Hey Friend La energía se pegó El hip hop de mi pueblo colombiano la rompió Hey Hey Man Y yo sé que no Va a parar el pueblo del rap, se enamoró La vuelta se puso intensa, acá pasa la prueba Al que se agarra a sus sueños como una prensa Así que mi pana comienza, y neti no para la recompensa Es intensa, la gente ni lo piensa No me las doy de mero salva, no me escucha Me acuerdo bien de los consejos de la cucha Mientras andaba en la lucha, por eso cada día me pongo más trucha Le meto toda la potencia, desarrollo mucha resistencia A vuestra ciencia, con elocuencia Y por los panas, en decadencia Dar un consejo, ejercer buena influencia Que tome el control de mi vida al ponerle freno a la vagancia Ahora vivo con felicidad en cada estancia El aroma de mis recuerdos es una dulce fragancia Siento una paz que me envicia, soporto tragos amargos Aquí hay un líder pa' largo y cada día doy más Luchando hermano, revoluciona, vota protesta por la paz Somos el pueblo, la masa, la fuerza Juntos somos más fuertes que la propia presidencia Hey hey friend, bien contento llegó Es el inédito, inspirado y con el flow Hey hey man, el fuego se prendió La música sonó, la b-ball se contagió Hey hey friend, la energía se pegó El hip hop de mi pueblo colombiano la rompió Hey hey man, y yo sé que no Pa' parar el pueblo del rap, se enamoró Y es que no hay similitud, si elevas la actitud Es por la multitud que lo hacemos con pulcritud Miramos al oriente, pensamos conscientemente Hacemos lo suficiente y diariamente un paso al frente Y es que no hay similitud, si elevas la actitud